Música Yendo a la calle salvo a dominar Todo lo que miro quiero arrancar Lluvia, la imagen no se ha guitar Las pupilas en sangre Láser Muerte Muerte Placer Placer Muerte Muerte Placer Doy una vuelta que ni hay infernal Respiro corto y hay que al final Tiento precio de pagar Corta la mecha más felicidad Placer Muerte Muerte Placer Muerte Muerte Placer Muerte 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 Placer, que felicidad se acerca al final Que felicidad se acerca al final Doy esa vuelta pequeña y infernal Respiro corto y hay que al final Que sufres yo te va a dar Por todo me llamo a felicidad Placer, muerte, muerte Placer, muerte, muerte Placer, que felicidad se acerca al final Que felicidad se acerca al final Sigamos la fiesta, la vida se va